Ahora sí, caso clínico 1, durante el servicio social, se le indica investigar acerca de la vacuna contra la influenza, tarea del pasante, para poder decidir a qué población se le va a administrar y cuáles van a ser sus contraindicaciones. La primera pregunta, ¿cuáles son las proteínas de superficie del virus de la gripe A o la influenza A? HIN, MIN, HIR o MIP. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la correcta? Perfecto, muy bien. Es la letra A. Siempre recuerden que pues tal cual como es o como describimos en cuanto a la influenza, el serotipo, que pues famosísimos el H3N1 o el H1N1, que incluso va a causar pandemias. Entonces justamente la respuesta correcta es HIN. Entonces vamos a tener un pequeño repaso en cuanto a las que sí tienen guía de práctica clínica. Recordemos entonces que la influenza estacional se va a asociar a mortalidad significativa y recuerden que hay tres tipos de virus, A, B y C, siendo los más importantes los A, como dice aquí, esto es extra directamente de la GPC, que afecta a los humanos y animales de manera diferente. Vemos que los virus gripales B únicamente van a afectar a las personas. Por lo tanto, para hablar de un salto genético, de un salto interespecie, siempre vamos a estar hablando de un A o a lo mejor también de un C, pero generalmente va a ser un A. Y en caso de que estemos hablando de una influenza tipo B, esa solo va a ser entre personas. Y vemos que el tipo B lo que causa son epidemias estacionales. Los tipos C pueden infectar tanto a personas como a porcinos, sin embargo, la infección es leve y no se notifica. Entonces recordemos la más o más importante, tipo A. Vemos que son los de mayor importancia para la salud pública, pues pueden generar pandemias, como la que tuvimos aquí en México hace poco, bueno, hace ya un rato. Se dividen según las combinaciones de los diferentes subtipos de dos proteínas de superficie, que son hemaglutinina, que corresponde a la proteína H, y neuraminidasa, que corresponde a la tipo N. Vemos que en función del huésped original, los virus de gripe A se pueden clasificar como aviares, porcinos u otros animales. Entonces, gripe aviar va a ser H5N1 y H9N2, mientras que la gripe porcina, la famosa H1N1 y H3N2. En cuanto a la prevención, nos marca algunos puntos importantes de la guía de práctica clínica. Uno, los prácticas son los mismos que ya tenemos por el COVID. Incentivar la higiene de manos de calidad, la cual se realizará de manera frecuente en el entorno hospitalario, laboral, escolar y comunitario, así como los insumos necesarios para la higiene de manos, sobre todo a nivel hospitalario. Vemos que la CDC ya nos recomendaba, desde antes incluso de la pandemia, el lavado de manos con agua y jabón de por lo menos 20 segundos. Bueno, ya tenemos ahí los retos de TikTok, incluso donde el lavado era de 30 a 40 segundos, pues ya le metemos más jabón para que haya menos probabilidad de transmisión del virus. Posteriormente, enfocar y secar, y en caso de no contar con dichos elementos, usar sanitizante de manos. Y se tiene que aplicar hasta que el producto no sea visible en la superficie de las manos. Así como proveer el uso de mascarillas faciales en los pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda. Recuerden que el virus influenza es un virus realmente grande. Entonces, con el curócastricapa prácticamente se limita la infección. Y de hecho lo pudimos notar durante la pandemia de COVID-19. No es casualidad que todos fueran COVID directamente. Si se les hacía prueba para determinar si era COVID influenza, COVID influenza, COVID rinovirus, COVID y otra cosa. Y se vieron que no, justamente todos estos virus anteriores son muy grandes y no pasaban directamente el cubrebocas. Entonces, una buena medida, incluso antes de que sucediera lo de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la indicación de la vacunación con relación a niños prematuros? ¿Vacunamos a los seis meses de edad según la edad cronológica? ¿A los siete meses según la edad cronológica? ¿A los seis meses según la edad corregida? ¿O a los siete meses según la edad corregida? ¿Ustedes qué le dirían a esa mamá que está preocupada? ¿Y que no es antivacunas? Nos dice Dalia que la ve. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Y aquí dice que la A. Acuérdense que dice su GPC. Ana dice que la C. O sea, cada quien le va a aplicar una u otra, ¿no? Vamos a ver la respuesta correcta. Es la A. Se tiene que vacunar a los seis meses de edad según la edad cronológica. Aquí tal cual viene. La vacunación contra la influenza es una estrategia a nivel internacional establecida con la finalidad de disminuir morbilidad y mortalidad. Pregúntate, darn. Esa sí venía en mi examen. ¿Para qué se realiza la vacunación contra la influenza? Ah, pues, para prevenir la infección y no es disminuir la morbilidad y mortalidad. Tal cual, suena un poquito absurdo, pero así te vienen las preguntas a veces. Se recomienda la vacunación contra la influenza de rutina a toda persona mayor de seis meses de edad que no tiene contraindicaciones. Entonces, esa era la respuesta correcta. Aquí tenemos. Se recomienda vacunar contra la influenza a toda mujer embarazada con sospecha de embarazo o en posparto durante la temporada de influenza, por lo cual se puede utilizar la IIB o la RIV-4 de propiedades para la edad. Y recuerda que la LIFE-4 es la que no puedes utilizar durante el embarazo. Pregúntate en el año 2020. Por si te lo llegan a preguntar, a mí sí me lo preguntaron. ¿Cómo se realiza la profilaxis en este tipo de pacientes? Se recomienda ofrecer quimio-profilaxis antiviral después de la exposición. Y lo más importante, esta era la pregunta de Lenar. ¿Cuánto tiempo tienes antes de dar tu profilaxis? 48 horas después de la primera exposición. Y no se recomienda posteriormente el abso. ¿Y por qué? Realmente los eltamivir no es que haya demostrado disminuir la morbilidad ni la mortalidad. Bueno, la mortalidad más bien, la morbilidad sí. Por eso se indica, disminuye aparentemente los días de distancia hospitalaria en dos. O sea, también es un nada. Y también disminuye los síntomas. Pero no ha demostrado que disminuye las muertes por influenza. Y aún así, pues justamente por la evolución natural de la enfermedad de influenza, 48 horas después de iniciar los síntomas, ya no va a haber nada que para la respuesta inflamatoria que genera el virus. O la respuesta inmune contra el virus. Entonces se pierde el beneficio. Todo esto para que sean un poquito más fáciles de recordar. Entonces, 48 horas máximo antes de poder dar la profilaxis. Vemos que se tiene que utilizar un individuo como oseltamivir o sanamivir si se administra quimoprofilaxis previa a la exposición para la influenza. Tan pronto se detecta actividad de influenza en la comunidad y continuarla durante la actividad de influenza en el entorno social. Vemos que se sugiere considerar la quimoprofilaxis antiviral posterior a la exposición en adultos asintomáticos con riesgo muy alto de desarrollar complicaciones por influenza. ¿Quiénes son estos? Los de siempre. Extremos de la vida, que en este caso pues mayores de 65 años, embarazadas, inmunosuprimidos, diabéticos mal controlados, con VIH, con tuberculosis, con esteroides, con enfermedades autoinmunes, todos estos. ¿Y en quién es la vacunación contra la influenza? Está contraindicada que no haya disponibilidad o se espera que tenga baja efectividad. ¿Cuáles podrían ser unas contraindicaciones para administrar la vacuna contra influenza? ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Nadie? ¿No se les ocurre? ¿Por qué contraindicaríamos la vacuna contra la influenza? Justamente, alergia. Alergia a algunos de los componentes. Bueno, aquí tenemos Dalia, todavía más específico, menores a 6 meses, que tengan alergia, ya habían puesto al huevo y también a la gelatina. Y se asocia, en algunos casos, a síndrome de Guillain-Barré, pero eso es completamente idiopático. Esa estrictamente no sería una contraindicación, porque no hay forma de saber si te va a dar o no Guillain-Barré. Si tuviste antecedentes de Guillain-Barré, probablemente sea una contraindicación relativa, eso sí. Entonces, durante el embarazo, ¿cuáles son las vacunas que se pueden utilizar? Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan qué decía el cuadrito? ¿Cuál le vamos a poner? I, I, B o Live, I, I, B o RIP 4, Live 4 o RIP 4 o solo Live 4. ¿Qué vacuna le podrían poner a la mujer embarazada? Exacto, Zana, tienes toda la razón. Es la B. ¿Y ustedes saben qué significa I, I, B? ¿O qué significa RIP 4? ¿O qué significa Live 4? ¿O qué significa Live 4? No, vamos a escribirlo entonces. A ver, tenemos I, I, B. RIP 4. También Live 4. ¿Alguna idea de qué significa I, I, B? No, porque a lo mejor en el ENAR se las pone en completa y no les ponen la abreviación. No, pues está difícil, ¿verdad? Bueno. Acuérdense que en el caso de la I, I, B, esa se refiere vacuna inactiva. Contra la influenza. Contra la influenza. Entonces, influenza inactive machine. Listo. RIP 4. Va a significar vacuna recombinante. Contra la influenza. Y finalmente, Live 4. Es vacuna. De virus. Vivos atenuados. Entonces, por eso es que no vamos a dar la Live 4, porque justamente esta sí puede causar la enfermedad en caso de que la paciente, pues, esté realmente inmunosuprimida, secundario a el embarazo. Entonces, si ustedes quieren guardar o apuntar esto, se los recomiendo porque sí son datos importantes recordar. Entonces, I, B, vacuna inactiva contra influenza. R, I, B, 4, vacuna recombinante contra la influenza. Y la I, B, 4, es la vacuna de virus vivos atenuados. Y esta, recuerden, no la podemos administrar durante el embarazo. Entonces, si quieren tomar screenshot o algo, se los recomiendo porque les pueden preguntar esta en su webinar. El año anterior no se preguntó, y el anterior ese tampoco, pero en el de 2021 sí. Entonces, cuidado. Aquí tenemos entonces esta tablita. Ah, déjame borrar esto, porque se quedó ahí. Ahí está. Que nos recuerda cuáles vacunas están recomendadas, contraindicadas y bajo ciertas condiciones. Aquí tenemos algunas otras. Por ejemplo, recomendada está tetanodipteria, tetanodipteria pertussis o la TDPA. Influenza tenemos la T y B, que justamente correspondería a la I y B. Tenemos también recomendada hepatitis B. Contraindicadas prácticamente todas son virus vivos o virus atenuados. Entonces, está contraindicada la LIFE, está contraindicada SR y SRP, porque recuerden que son atenuados. Por lo mismo va a estar contraindicada la R y la varicela también va a estar completamente contraindicada. Condiciones especiales, se puede dar TDPA, se puede valorar hepatitis A, si la paciente tiene riesgo. Se puede dar la de polio, pero esa es la inactivada, humococo, meningococo y rabia, que justamente todos estos son proteínas o son antígenos purificados, que no van a causar la enfermedad, solo la respuesta inmune. Entonces, como vemos aquí, contraindicado, vacunas con vivos, como SRP, SR y varicela. Recordar, el embarazo no es contraindicación para la vacunación. Y la vacuna recomendada para el uso en la persona embarazada para prevenir tosferina, difteria y tétanos, es la que está formulada con esos tres elementos, toxo de tetánico, toxo de difterico y de fracciones de rolar de pertusis o TDPA. Esto de aquí, pues creo que ya nunca lo vieron a preguntar, entonces, nos lo vamos a asaltar. Pero justamente, vean como les comentaba, infecto tiene la característica y por eso lo dejamos aparte, de que estamos revisando todas las especialidades de uno u otro modo. Y así lo vamos a seguir haciendo. Entonces, tenemos otro caso clínico. Masculino de tres semanas de edad. Es traído a consulta por presentar una dermatosis. Tiene antecedente de madre diagnosticada con sífilis primaria durante el embarazo. Refiere que no recibió tratamiento. A la exploración física, se observan lesiones vesicobulosas que van a afectar palmas y plantas, además de patoesplenomegalia. Se sospecha sífilis congénita. ¿Cuál es la tasa de transmisión vertical de mujeres no tratadas con sífilis primaria? O sea, ¿cuántas mujeres con sífilis infectadas van a transmitir la enfermedad a sus hijos? 70-100%, 40-83%, 10% o 67%. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la tasa de transmisión? 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 dicen que B ustedes que opinan entonces 483% son todos o son bien poquitos la respuesta correcta es la A ¿por qué creen que sea la A? ¿cómo creen que se transmite la sífilis? de madre a hijo desde la vía ¿cómo creen que le hace? justo al momento del parto por contacto va pasando por el canal original y ahí lo tienes ¿y cómo se le llama a el signo o a el fenotipo que está presentando el niño que tiene lesiones vesicopulosas ¿cómo se le llama eso? ¿cómo se le llama a ese exantema? ¿cómo se le llama a ese exantema? ¿cómo le decimos? Gracias. ¿No? ¿Sí está muy difícil? Enfigo, sifilítico, es como le decimos. Entonces, ahora, vamos a ver si está facilitando. ¿Cuál es el tratamiento para este paciente? ¿Qué le vamos a dar? ¿Penicilina G sódica cristalina, G-venzatínica, procainica o penicilina B? ¿Qué tratamiento le darían? Penicilina G. ¿Estamos acordando penicilina G? Penicilina G. ¿Pero qué? ¿Cristalina o venzatínica? Era la pregunta importante, ¿no? Entonces, ya la habían visto, sódica cristalina. Pero la pregunta del billón, ¿y si el paciente es alérgico a la penicilina, qué le vamos a dar? Porque esa fue la pregunta del ENARP. ¿Qué le darían? No sé de aquí que probablemente Erythro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le dan Erythro? ¿Le dan Quinolona? ¿Le dan Macrólido? ¿Le dan Cephalosporina? Esperando que no haya cruzada. ¿Toxy? ¿Alguien más? ¿Otra opción? Déjenme decirles que no. No es ninguna de esas. La respuesta correcta, y tiene truco, justamente por eso la dejamos acá, es desensibilizar. Ese es el tratamiento. El único tratamiento que ha demostrado ser eficiente es la penicilina G. ¿Por qué? Nadie se ha atrevido a hacerlo con Acitro. Entonces, si les ponen esto, no le pueden, incluso si les ponen penicilina en todos modos, y no les pueden desensibilizar, esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? No hay otro medicamento que sea comprobado que funcione realmente. Entonces, en caso de que es presente en un paciente con sífilis congénita, o neurosífilis también, sí o sí, tienes que desensibilizar por medio de pequeñas dosis, y luego ya le das bien, ahora sí, la penicilina G. De modo, será más tardado sí, pero esa es la respuesta correcta. Pregunta de NARM, 2018. Entonces, por eso le dejamos la recordatoria. ¿Cómo van a realizar el diagnóstico de este paciente? ¿Por determinación de IgM, IgG, IgA o IgE? ¿Qué pruebas van a utilizar? ¿Por IgM? ¿Alguien da otra opción? IgG, IgA, IgE. Es correcto, IgM. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la sífilis congénita. Recordar que el tamizaje se realiza en madres sintomáticas y se debe realizar la confirmación. Tenemos títulos cuatro veces mayores a los de la madre a los 28 días. Aquí tenemos entonces nuestro pénfigo sifilítico, como pueden observar en este niño. Algunos signos o síntomas que hay que valorar en los pacientes con sífilis congénita, que es pregunta de NARM de siempre. Cada año se las colocan. Ahí me vino justamente la pupila de Angie Robertson, que justamente es que uno esté en miosis y otro en mi driasis. Pero yo creo que la más clásica y con lo que todos recordamos van a ser estos dientes en sierra o dientes de Hutchinson. También está la nariz en silla de montar, como pueden observar acá, y la tibia en sable. Entonces tengan todos a las 50. Disculpa por sonidos de Ciudad de México, que tengan esta pequeña clase, pero bueno, recordar entonces la tétrada, la sífilis congénita, pupilas de Angie Robertson, y desde Hutchinson, nariz en silla de montar, tibia en sable, y le podemos agregar el quinto, que va a ser nuestro pénfigo sifilítico. El diagnóstico, hay que tener mucho énfasis, sobre todo en los adultos, que estamos haciendo las pruebas diagnósticas de sífilis, en cuanto a las pruebas treponémicas y regínicas. Vamos a ver primero del lado izquierdo, el diagnóstico por demostración de treponema pallidum en lesiones o géneros linfáticos infectados, mediante microscopía de tejido oscuro del fondo de la lesión. Entonces es por inmunofluorescencia directa, en cuanto se refiere a este tipo de diagnóstico. Pero se puede hacer también por serología. Vemos que el BDLR es altamente sensible, pero copo específico. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una excelente prueba de tamizaje, más no de diagnóstico confirmatorio. Entonces justamente se recomienda BDLR antes del tratamiento. Vemos que un BDLR cuantitativo, o prueba rápida de reagina en plasma, se debe realizar. El día que se inicia el tratamiento, pues esa proporción no se precisa para el seguimiento de respuesta. Entonces recordar otra vez treponémicas, se refiere a FTABS, o no reagínicas, se refiere a FTABS. Y por el otro lado, las regínicas, se refiere justamente al BDLR, o no treponémicas. ¿Por qué? Pues tiene algunos falsos positivos que ya realizamos, ¿no? Y vemos que la FTABS no se recomienda como un estándar de ensayo de confirmación. ¿Por qué? Pues porque podemos utilizar síntomas o podemos utilizar otro tipo de métodos. Entonces vamos a ver. Tenemos varias combinaciones, ¿no? Hacemos una tabla de 2x2, en donde vamos a tener treponémicas y regínicas. Y la interpretación, si tenemos una prueba regínica negativa de BDLR, en teoría ya deberíamos quitar o dejar de buscar la enfermedad, a menos que nuestra sospecha sea muy alta. Pero bueno, nos sale negativa y le hacemos un FTABS negativo. Entonces la interpretación es ausencia de sífilis, con su defecto, una sífilis muy precoz, de menos de 3 semanas. Y eso quiere decir, pregunta de NARMS 2020, ¿a partir de cuántas semanas da positivo el BDLR? Y la respuesta es 3 semanas. Muy bien. Si tenemos una prueba regínica positiva y unas treponémicas positivas, o sea, tenemos un BDLR positivo y un FTABS positivo, puede ser una sífilis no tratada, una sífilis incorrectamente tratada, o sea, que no le dimos bien el tratamiento con penicilina o le dimos algún macrólido, o reinfección, todas se pueden. Si tenemos una prueba regínica, o sea, un BDLR negativo, y una prueba treponémica positiva, entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación. Puede ser una sífilis precoz, una pre-reagínica, o sea, menos de 3 semanas, una sífilis secundaria, y eso se llama el fenómeno de prozona, o una sífilis no tratada, que ya está en fase de latencia tardía, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y finalmente, si tenemos una regínica positiva y una treponémica negativa, pregunta de NARMS 2021, ¿cuáles son los posibles diagnósticos en un BDLR positivo y un FTABS negativo? ¿O cuáles son los fases positivos del BDLR? Puede ser infección por otras espiroquetas, leptospirointerrogans, puede ser lepra, puede ser VIH, lupus eritematoso sistémico, o síndrome antifosfolípido. Esa es la que más comúnmente yo he visto, o que al menos nos han salido en el 20 de noviembre cuando hacemos este tipo de pruebas. Entonces, aguas, con el SAR. ¿Alguna duda respecto al diagnóstico de sífilis? Seguros, seguros. Esto sí me importa mucho que lo dominen, que puedan diagnosticar adecuadamente y entender bien cómo es esto del diagnóstico y tratamiento de sífilis, porque siempre viene en el ENAR y siempre nos equivocamos por ese tipo de detalles. Todas las preguntas de sífilis siempre son así, son confusas. Son sencillas, pero confusas. Entonces, seguros de que no tienen una duda para continuar o nos regresamos. ¿El de elección vendría siendo la microscopía? No. Vamos a recordar. Vamos a poner el texto. tratamiento diagnóstico inicial sería PDRL confirmatorio FTA ABS ¿Cuál sería el gol estándar? ¿Cuál creen que sea? FTA Líquido cefalorraquidio te serviría en caso de que tú sospeches de neurosífilis, pero nada más. Justamente vamos así. Inicial BDR confirmatorio FTA ABS igual estándar FTA ¿Cuándo utilizaríamos inmunofluorescencia indirecta? Pues lo mismo que cuando tengamos PCR ¿Qué es? cuando tengamos dinero no hay otro motivo para hacer una de estas se puede hacer con esas dos de acá o en caso de que tengas duda otra cosa ¿Qué cultivo? Ese que se utiliza para sífilis ¿Nadie sabe qué cultivo es para sífilis? La respuesta La respuesta es que no hay no existe cultivo las espiroquetas no se pueden cultivar entonces por eso utilizamos este otro tipo de pruebas Muy bien entonces continuamos tratamiento sífilis temprana primaria secundaria y latente es la que estábamos viendo penicilina heaven satínica como tratamiento de primera elección 2.4 millones de unidades intramuscular dosis única recuerden que es el adepósito o también se puede dar como segunda elección penicilina G 600.000 unidades intramuscular por 10 días vemos que hay esquemas alternativos para sífilis temprana únicamente como pacientes arricos a penicilina o que no acepten el tratamiento parenteral tenemos justamente cuando estamos en temprana que solamente van a ser el exantema o que nada más va a ser en su defecto la úlcera o el chancro blando chancro duro perdón el chancro duro doxicilina 100 miligramos de oral 14 días como recomendación tipo 3B o sea está bien bajita pero bueno en caso de sífilis latente tardía gomosa y cardiovascular o sea sífilis secundaria penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades intramuscular semanal por dos semanas o sea tres dosis ¿qué quiere decir? día 0 día 7 y día 14 por eso son tres dosis en sífilis congénita vencipelicilina sódica 100 mil a 150 mil unidades kilo día dividiendo 50 mil unidades cada 12 horas los primeros 7 días de vida y 8 horas después durante 10 días neuro sífilis incluyendo afectación neurológica y oftálmica penicilina procaínica 1.8 2.4 millones de unidades más provenecid recuerden que el provenecid lo que hace es que tarde más en depurarse la penicilina por vía renal entonces por eso se le agrega o también benicil penicilina 18 24 millones de unidades al día sífilis temprana en el embarazo penicilina algeven satínica 2.4 millones de unidades intramuscular dosis única pero esta se va a dar en el primer y el segundo trimestre si el paciente sale con la penicilina y no tolera la bioral o la doxiciclina puedes dar seftrexona pero recordar esto únicamente pacientes que tienen sífilis primaria sífilis primaria hablar de neurosífilis hablar de sífilis congénita son palabras mayores únicamente con penicilina gevensatínica también se recomienda la frenisolona 40-60 miligramos al día por 3 días a las 24 horas de iniciar el tratamiento antitepronemas ¿por qué? ¿qué creen que pasa si no hacemos esto? ¿por qué voy a hacer gastar más a mi paciente? para que me pague más la farmacia porque estoy en un consultorio de CIMI para que me lleven de congreso porque voy a generarle más gasto a mi paciente y aparte de todo le voy a dar un pulsote de esteroide ¿qué pasa cuando le damos penicilina a un paciente con sífilis? ¿no? le doy una pista es una respuesta secundaria a la destrucción de la espiroqueta les ayudo más es una reacción empieza con J ¿cómo se llama? ¿no? ¿nadie? la respuesta es reacción de Jarish Hexheimer o como se pronuncie que recuerden que justamente va a ser la reacción inmunitaria secundaria a la destrucción de las espiroquetas que va a causar un exantema popular generalizado y también puede causar fiebre y otros síntomas pues propios de reacción inflamatoria entonces recuerden pregunta de NAR 2020 esta sí es importante que se la sepan listo listo hombre de 19 años que acude por cuadro de cuatro días que es referido como la aparición de úlceras en su pene al interrogatorio refiere relaciones sexuales sin condón típico a la exploración física se fue al panús de las indoloras con base limpia y enopatías inginales indoloras ¿cuál es la sospecha? infección por hemófilos ducreji sifilis primaria herpes simple o sifilis secundaria ¿qué dicen ustedes? sifilis primaria justo este sí ¿no? sería el chancro que es duro recuerden no es doloroso no sangra y las adenopatías que genera son bilaterales pero lo más importante son indoloras y puede desaparecer espontáneamente entre tres semanas y tres meses después ¿cuál es el tratamiento? ya lo revisamos penicillina g-venzatínica ¿no? cibrofloxecino no está indicado acitromesina estrictamente no está indicado y aciclovir pues menos ¿cuál es la dosis del tratamiento? esa ya revisamos ¿no? 2.4 millones de unidades intramuscular dosis única está facilito ¿no? caso clínico 4 masculino de 28 años de edad tiene diagnóstico de VIH de 3 años de evolución con pobre apego terapéutico acude a consulta de primer nivel pues notó una roncha de color violeta en región de paladar duro desde hace dos semanas la cual ha aumentado de tamaño además añade que ha presentado dolor en epigastro y evacuaciones melénicas a la exploración física covedad oral se observa nódulo violáceo 3 centímetros de diámetro en paladar duro lo más importante con aspecto de bora ¿cuál es la sospecha? ¿qué es esto? ¿ante qué cuadro nos estamos enfrentando? vamos sin miedo ¿qué enfermedad es esta? ¿qué enfermedad justo sarcoma de caposi y hay sarcoma de caposi ahora sí la pregunta ¿cuál es la etiología? ¿cuál es el virus herpes que genera el sarcoma de caposi? justo el 8 ¿cuál es el siguiente paso a seguir en este paciente estrictamente? si revisan el cuadro clínico y la historia del paciente ¿qué es lo siguiente que le pedirían? una endoscopía una broncoscopía una tag de tórax un gamagrama óseo o sea dice aquí una endoscopía Stephanie también estamos todos de acuerdo ¿no? ¿por qué le solicitamos endoscopía? estrictamente o sea si tiene una indicación justamente por tener sospecha de sarcoma de caposi para valorar extensión a mucosas pero en este caso tenemos otras dos cositas que son dolor en epigastrio y lo más importante evacuaciones melénicas entonces hay que ver qué está pasando ahí ¿no? ver si no tiene sangre o el tubo digestivo o por qué el paciente está presentando este cuadro entonces es correcto endoscopía ¿qué porcentaje de pacientes presentan manifestaciones gastrointestinales al momento del diagnóstico de sarcoma de caposi? 10 40 60 o 100% ¿qué dicen ustedes? Stephanie que sé un 60% ¿alguien da otro valor? es 40% eso es difícil realmente pero lo que quería mostrarles con este caso clínico es que a lo mejor ustedes pueden encontrar la primera pero las siguientes son consideradas quizá de alta dificultad aquí teníamos la clave que eran las evacuaciones melénicas y en caso de que tuviéramos duda a veces el ENARM se lo pone así te da la pregunta 2 y la pregunta 2 tiene que ver con la pregunta 3 entonces si de repente se pierden el ENARM porque son preguntas complicadas revisen la siguiente a veces incluso les confirma la respuesta de la pregunta anterior o a veces les da como que la clave de que si se iba por allá y para seguir en la serie o con el caso seriado pues te pone otra pregunta relacionada con la respuesta anterior entonces igual para que lo consideren y por si lo llegan a preguntar es 40% caso clínico 5 mujer de 18 años que estaba previamente sana acude por un cuadro de 7 días de evolución que se caracteriza por fatiga cefalea tipo migrañosa de inicio súbito la cual remite con analgésicos pero refiere que es ese carácter diario también presenta vértigo y dolor en rodillas y manos nega fiebre usted realiza estudios de laboratorio básico biometriomática química sanguínea electrolitos todo normal anas sangas reumatoide anti-DNA tag de cráneo sin alteraciones punción lumbar tiene dato importante pleocitosis linfocítica usted está en el modo internista modo doctor house llevan 40 minutos de capítulo ya le hicieron todas las pruebas y no le dan le hicieron su pisarrosito y no le dan y entonces llega el médico que si le sabe y reinterroga sus antecedentes que no completó el MIP de la historia clínica donde la paciente refiere a ver acampado en el bosque hace dos meses y también ustedes van a su casa de espillas y ven que tiene muchos perros los cuales duermen con ella en la casa por lo cual usted sospecha enfermedad de Lyme ¿cuál es el microorganismo causante? inmediatamente Stephanie nos dice que es la A ¿alguien tiene otra opinión? o dejamos que es la A justo Borrelia Brugdorferi ¿cuál es el vector? Aedes aegypti Ripanosuma cruzi Aedes gambiae o Escapularis Aedes aegypti Tripanosuma cruzi Aedes gambiae o Ixodes escapularis justo que aquí acertó es Ixodes escapularis mejor conocido como Garrapata Garrapata de los ciervos ¿qué? ¿y qué es lo que tiene que ver? si dice que tiene perros pues que ese es el que está más comúnmente en las zonas donde se frecuenta la enfermedad de Lyme entonces como decía un doctor agarrapata no distingue si eres humano perro gato ratón solamente es más frecuente que esté en ese mamífero pero pues agarra parejo está ahí en el pasto te ve pasar y brinca ¿cuál va a ser la prueba más específica para su diagnóstico? y haga hago mucho énfasis otra vez en la más específica serología anticuerpos intratecales cultivo o PCR PCR dice Stephanie ¿ustedes qué opinan? van a cultivar o le van a hacer anticuerpos van a hacer serología la más específica justamente va a ser la PCR esto es algo que tienen que prestar muchísimo durante el ENARM ¿qué es lo que les están pidiendo? y aquí nos pidieron la más 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 específica voy a remarcar mucho para que quede bien clarito la más 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 específica es la PCR entonces no se les vaya a pasar que la más 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 específica es la PCR ¿cuál es la manifestación más común de la enfermedad de Lyme? acrodermatitis crónica trófica artritis eritema migrans o carditis dice que la C eritema migrans alguien opina que artritis ustedes ¿qué dicen? la respuesta correcta es la C es el eritema migrans esa es la más 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 importante ¿qué? es ese eritema que también tiene forma de Diana entonces acuérdense cuando estén pensando o si les pueden incluso la imagen de la roncha si tiene forma de Diana pues también ¿no? y por si se lo preguntaba bueno creo que no le pusimos imagen pero vamos a dibujarla ¿no? aprovechando que tenemos esta cosita si hacemos de cuenta que es bueno vamos a hacerlo rojo para que se vea más parecido si tenemos nuestro bracito ese es un bracito y nos picó la garrapata la lesión que va a causar es un halo rojo o un halo eritematoso que va a estar por aquí después va a tener una banda pálida y otro centro eritematoso entonces esta justamente es la Diana que estamos observando y aquí a lo mejor también vamos a tener este contorno que va a estar eritematoso y el borde que va a estar pálido entonces para que recuerden con el eritema Migrans que es por enfermedad de Lyme por Burrelia Gurdonferi que se pasa a través de Lixoides Esculapis mucha información pero estas son preguntas de NAR que siempre hacen y que la Cenetech todavía no se rifa la GPC para que podamos hacer el resumencito pero esa si viene el CTO entonces no se preocupen tanto entonces ya se la saben enfermedad de Lyme con el famosísimo eritema migrans muy bien entonces vamos a continuar tarde más en dibujarlo que en borrarlo caso clínico 6 paciente masculino de 65 años de edad es diabético hipertenso descontrolado tiene antecedente de infarto agudo al miocardio que se trató con cateterismo que bonito acude a consulta de medicina familiar pues refiere comezón dolorosa en la punta de la nariz y una sensación de quemazón en la frente entonces ¿cómo se le domina este signo? pregunta de NAR 2019 signo de Hutchinson de Jax de Luke o de Frank ¿qué dicen ustedes? ¿no? ¿está muy difícil? si no atínenle nada más recuerden que ya vimos en los talleres ¿qué hacer en caso de entrar en pánico? ¿alguien le hace una respuesta hacia el azar? a ver qué pasa si es que no tiene la menor idea Stephanie que ve Jack que sé Susana que ve la respuesta correcta es A ese es el signo de Hutchinson ¿qué estamos sospechando? ¿qué enfermedad es? ¿qué diagnóstico está presentando? Desayudo es un masculino de 65 años es un diabético es hipertenso está descontrolado o sea es un paciente inmunosuprimido un paciente inmunosuprimido que está presentando una neuropatía está presentando una sensación de comezón dolorosa en la punta de la nariz y sensación de quemazón en la frente ¿eso de qué nos habla? ¿no? eso es una neuritis ¿y por quién va a estar causado? otra vez paciente de extremos de la vida diabético mal controlado no pero es por un agente infeccioso herpes zóster justamente ahí está por herpes zóster no todo el zóster va a ser el cinturón de la reina o la serpentilla o cosas así también se les puede presentar como este tipo de neuritis y el signo de Hutchinson que va a ser justamente ese fuego o esas vesículas que se van a presentar en la punta de la nariz entonces eso de que se infartó le hicieron cateterismo le estapaban un buen de arteria y ahora tiene aspirina y clopidogrel y a lo mejor se va a infartar muchas veces más eso no tiene nada que ver el paciente llegó porque tiene una comezón en la punta de la nariz y sensación de quemazón y ustedes como ven que tienen un paciente de 65 años que es diabético mal controlado van a sospechar en una neuritis por herpes zóster así de sencillo son los diagnósticos en medicina interna entonces vamos a continuar ¿qué tipo de herpes virus corresponde el zóster 1 2 3 o 4 justo el tipo 3 acuérdense tipo 1 es el simple de predominio arriba de la cintura tipo 2 simple también pero de predominio debajo de la cintura tipo 3 varicela zóster tipo 4 e ips ten bar entonces tipo 3 ¿qué rama del quinto par craneal va a estar afectada? la rama oftálmica la maxilar la mandibular o al contrario se afecta al nervio facial y no es ninguna de estas les estamos dando la anatomía ¿cuál es el área que está afectada entonces? dice Stephanie que la ve ¿alguien opina otra cosa? dicen que es el trigémino que es el facial entonces hoy si ando dibujando hizo que yo soy pésimo para esas cosas pero la situación la merita vamos a revisar eso vamos a tratar de dibujar una cabeza imaginen que esto es una cabeza métanle todavía más imaginación todavía más imaginación tiene un chipotote pero bueno lo importante acuérdense como va el trigémino la oftálmica la maxilar y la mandibular ¿no? entonces probablemente ustedes se fueron por la maxilar porque justamente si ustedes ponen su manita así van a ver que llega a la punta de la nariz pero ¿qué creen? sensación de quemazón en la frente y eso nos está hablando de que se está afectando esta zona por lo tanto la respuesta correcta es ni más ni menos que la rama oftálmica y justamente la rama oftálmica también llega hasta acá entonces esa era la respuesta correcta tengan mucho mucho cuidado con estas preguntas si están difíciles pero creo que les comentaba en las sesiones anteriores esos repasos buscan activar mente darles esa herramienta o esa perspicacia que hace que tengamos respuesta de casos muy difíciles con todo lo que ya sabemos porque todos ya sabemos que le vamos a dar a ciclovir todos ya sabemos que es un herpes tipo 3 todos ya sabemos que le da los números suprimidos todos ya sabemos que se reactiva como la serpentilla bla 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 lo que vamos a buscar en estas sesiones justamente es tener esos datos más finos que luego se nos olvidan entonces no se desanimen si se pierden porque justamente son preguntas de elevada dificultad y las resolvemos acá para que ustedes puedan tener esas respuestas en caso de que sean preguntas difíciles y si no pues nada más que tengamos en cuenta todo esto para que no sea sencillo identificar los casos clínicos muy bien continuamos entonces aquí tenemos un poquito del herpes aquí le pusimos el 2 porque justamente esta parte la vayamos más en el lado de las infecciones de transmisión sexual recordar que es ADN bicatenario pregunten 2021 esa me la hicieron a mí y es un alfa herpes viridae cuadro clínico se asocia a úlceras acompañadas de vesículas el cuadro clínico ardor y prurito en algunos casos puede acompañar de disurex sudado vaginal y uretral explorar al paciente buscando la presencia de vesículas como es donde lo reza en la punta de la nariz ahí venía valorar si los cuadros son recurrentes pues eso sustentará mejor el diagnóstico el periodo de incubación va a ser de 6 días se asocia a síntomas sistémicos como febrero tromialgias el tratamiento ya saben que es aciclovir 200 miligramos 5 horas al día o sea sí sí se da cada 4 horas por un periodo de 5 días y oral o 400 miligramos y oral por 5 días también se puede dar por aciclovir 500 miligramos al día por 3 días nada más muy bien caso clínico 7 mujer de 34 años de edad cursa con un embarazo de 29 semanas de gestación no tiene complicaciones acude a atención médica debido a tos crónica de 3 meses de evolución y hemoptisis en 2 ocasiones ha sido tratada por diagnóstico de sinusitis crónica ah que finos se parece al algoritmo de esa guía de práctica clínica sin embargo sin mejoría además refiere que durante las últimas semanas presentó diaforis nocturna y fiebre despertina así como asten y adinamia paciente con saturación de oxígeno del 96% está taquicárdica con frecuencia de 110 está taquicnédica con respiratoria de 22 una TA de 125-80 no está en preeclampsia temperatura de 38 tiene fiebre está despierta está tranquila tiene pálides de piel conjuntivas tiene un soplo anfórico y una percusión mate en zona pical del pulmón izquierdo recuerda sin alteraciones abdomen grávido producto único en situación longitudinal posición izquierda cefálico y una cardíaca fetal de 145 si está bien sin más datos obstétricos de interés que síndrome pleuro pulmonar se integra con los datos que ya mencionamos cavitario exactamente este es del libro cavitario aquí tenemos los síndromes pleuro pulmonares les recomiendo que sí revisen con tiempo esta tablita nada más vamos a valorar rápido la cavitación se puede deber abscesos pulmonares se puede también por tuberculosis ovulas por destrucción del parénquima justamente es por destrucción del parénquima bronquial y formación de una cavidad si nosotros hacemos una exploración física con este ordenada vamos a tener movilidad del lado afectado disminuida disminución de amplexión de amplexación aumento del frémito y disminución de las vibraciones vocales vamos a tener hiperclaridad o hiperresonancia localizada y el soplo anfórico o también conocido como cavitario y justamente aparece más que nada en los apices recordemos por la forma en la que más fácil se multiplica la micobacterium tuberculosis ¿cuál es el estudio más preciso para confirmar el diagnóstico presuntivo o en otro caso ¿cuál es el gol estándar para confirmar el diagnóstico? ¿cultivo de Tayer Martin PCR cultivo de Lowenstein o baciloscopía seriada por tensión Tissil Nielsen otra vez aquí nos vuelve a aparecer ¿no? esas que siempre nos confunden diagnóstico vamos a tener el inicial vamos a tener el confirmatorio bueno vamos a ponerle mejor secundario porque sería recordarlo y vamos a tener el gol estándar el inicial ¿cuál es? que puede ser también el de tamizaje si lo quieren ver de otro modo no no es baciloscopía hay uno todavía antes PPD o también conocido como prueba de mantu ¿no? que recuerden 5 milímetros y menos suprimidos 10 milímetros en población general 15 milímetros en pacientes del área de la salud ¿no? o con factores de riesgo secundarios aquí vienen los otros ¿no? que pueden ser la baciloscopía en serie de 3 ¿por qué de 3? porque aumenta la sensibilidad a que solo hagamos una y el gol estándar justamente va a ser el cultivo de de que sí que el Ginexpert es más chido que sí que también la PCR para saber a qué es resistente pero todo esto queda el olvido es el gol estándar cultivo con lo Westing Jensen nada más esa es la respuesta correcta entonces aquí tenemos el diagnóstico vamos a tener por esputo con el examen para la búsqueda de bacilos acido-alcohol resistente esa es la prueba diagnóstica más importante en aquellos en que se sospecha de tuberculosis pulmonar los siguientes resultados se deben reportar al clínico por inmediata atención con bacilos acido-alcohol resistente su cultivo positivo identificación de macobacterio en tuberculosis en cualquier muestra y también la sensibilidad antimicrobiana cuando los aislamientos son resistentes vemos que el estudio microscópico sigue demostrando la sensibilidad 51.8 por ciento por gpc no sé por qué dicen que eso es alto o la sensibilidad esa sí está elevada ¿no? 97.5% con un valor predictivo positivo el 73% y negativo el 93% comparado con el cultivo pero recuerda el diagnóstico el más 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 específico el gol estándar es por el cultivo de Lowest en Jensen vemos aquí antaltea sospecha clínica o baciloscopia negativa TB extrapulmonar en casos de VIH o SIDA y también en niños son indicaciones para realizar un cultivo de Lowenstein Jensen tratamiento aprovechando que estamos acá recuerden que es el tratamiento estrictamente directamente supervisado sugerido por la OMS recuerda que tenemos las fases intensiva y de sostén esas son las que te van a preguntar en el ENARP no te tienes que meter en que si el paciente tiene resistencia a rifampicina o esoneacida si es multidogorresistente si es XDR bla 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 solo tienes que recordar el tratamiento estándar la fase intensiva acuérdate diario lunes a sábado 10 semanas hasta que completemos 60 dosis en una sola toma los medicamentos no le tienes que aprender la dosis tampoco rifampicina son 600 miligramos isoneacida 300 miligramos piracinamida 1,522 miligramos 7 ambutol 1,200 miligramos se toman cuatro tabletas de estos cada tableta va a contener 150 rifampicina 300 de isoneacida 400 de piracinamida y 400 de tambutol si alguna vez han visto el DOT pues sabrán que tal cual es un blister que viene con los viene con los cuatro por día o sea son cuatro tabletitas por día o cuatro capsulitas por día y te tienen que valorar que te lo estés tomando si estás en tu clínica diario vas a la clínica y el médico familiar diario te da tus cuatro tabletas y te vas a casa es hospitalizado el residente de epidemio diario va a tu cama y te da tus cuatro tabletitas ya que completaste 60 dosis o ya que llevas 10 semanas tomando esto y no se te tronó el hígado pues ahora sigue la fase de sostén o la fase intermitente una dosis tres veces a la semana y va a ser lunes miércoles y viernes y por eso es que importan los días porque son los días que tú vas a ir a tu clínica de medicina familiar son 15 semanas hasta que completemos 45 dosis otra vez son cuatro cápsulas pero ya nada más va a ser isoniazida y rifampicina 800 miligramos al día de isoniazida 600 miligramos de rifampicina al día y recuerda que la profilaxis es con isoniazida durante seis meses en caso de que hayas estado expuesto a un paciente con tuberculosis ¿qué antituberculoso está contraindicado en el embarazo? piracinamida etambutol isoniazida o todos son compatibles eso es importante ¿no? le vamos a dar el dutbal a la madre si nos vamos a rifar o tenemos miedo de que le causemos algún efecto tratogénico al producto ¿ustedes qué harían? ¿qué le dicen a la mamá? ¿todos son compatibles o alguno está contraindicado? no es Stephanie que le tan votó ¿alguien opina otra cosa? ¿alguien cree que la isoniazida es teratogénica? ¿alguien cree que la piracinamida es teratogénica? ¿alguien cree que esas preguntas están demasiado difíciles? ¿alguien cree que están muy fáciles? la respuesta es que todas son compatibles aquí tenemos de acuerdo a una GPS ya viejita realmente pero que nos hablaba justamente de los medicamentos que están contraindicados o que se pueden utilizar en el embarazo y la lactancia aquí vemos que todos los fármacos antifímicos de primera línea son compatibles con la lactancia y el embarazo y aquí vienen específicamente las combinaciones incluso etambutol isoniazida isoniazida etambutol piracinamida rifampicina el tratamiento con los cuatro y el tratamiento está con estreptomicina no hay contraindicación para nada incluso bien aquí se recomienda que los hijos de madres con TB reciban profilaxis con isoniazida y sin inmunización con BCG o sea no pasaba nada por eso se los llegan a preguntar aprovechando que ya llegamos a la sección de pediatría los siguientes antifúngicos son compatibles con la lactancia materna nistatina fluconazol ketoconazol nitraconazol miconazol y tonalftato obviamente el ketoconazol el fluconazol el nitraconazol si van a tener su efecto de estimular la CYP3A4 y alterar la el metabolismo hepático de estos de los medicamentos que se metabolizan aquí pero pues eso es un efecto esperado no están contraindicados no le van a causar daño al niño bueno obviamente si tiene hepatitis pues si no se suspende y los antivirales aprobados son aciclovir famciclovir o celtamivir balaciclovir y hasta sanamivir caso clínico 8 o bueno antes de alguna duda con la tuberculosis todo bien seguimos entonces masculino de 50 años de edad acuera al servicio de urgencias por convulsiones 30 minutos de evolución esto es epiléptico sin antecedentes de importancia refiere al familiar que presentó cefalo y dolores musculares una semana previo a su cuadro acompañado de irritabilidad confusión y malestar general este se agravó cuando súbitamente presentó convulsiones tónico-clónicas generalizadas las cuales se ven espontáneamente pero regresan a los 10 minutos contando 3 episodios esto se refiere con las 30 minutos de evolución los laboratorios reportan una cpk de 15.000 órale mejor por las convulsiones si se toma un ataque de cráneo se reporta la siguiente imagen cisticercosis del libro ¿no? ¿cuál fue el agente infectante de este cuadro? el huevo de teniasolium el huevo de teniasaginata el cisticerco de teniasolium o el cisticerco de teniasaginata ¿cuál es la respuesta? ¿alguien tiene otra respuesta? Jackie que sé Sana que sé esta pregunta yo siempre me equivoco realmente siempre siempre que la respondo tengo duda porque la respuesta correcta es ¿cuál fue el agente infectante? ¿cómo llegó? ¿qué fue la cosa que llegó y después se desarrolló para pasar al torrente sanguíneo y de ahí cruzar la barra hematoencefálica y va a llegar al cerebro la forma infectante recuerden que va a ser por el huevo de teniasolium porque si te comes el cisticerco vas a tener a la solitaria ¿por qué me dice así? tengo texto y si tenemos el huevo vamos a tener la cisticercosis entonces ahí la gran 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 diferencia entre uno y otro tengan mucho cuidado con esta y también recordatorio para mí porque yo siempre me equivoco también en esta pregunta o siempre que la respondo tengo dudas de si estoy en lo correcto o no y de hecho me vino en Vietnam y pues creo que si la respondí bien porque me fue muy bien el infecto pero pues siempre tengo la duda siempre que me aparece esta imagen yo también me confundo un montón entre si es huevo o es el cisticerco ese es solium de acuerdo a los datos proporcionados como clasificaremos ustedes este caso como uno probable sospechoso confirmado o indeterminado ¿qué opinan ustedes? dicen que A dicen que C que C vamos a recordar un poquito que se refiere cada uno caso probable es cuando tú nada más lo sospechas o sea que a lo mejor alguien más ya lo tuvo y tú crees que puede que sí puede que no pero no tienes pruebas no tienes nada que te confirme tu diagnóstico caso sospechoso tienes un alta sospecha tienes cuadro clínico pero no tienes pruebas tampoco o sea si el señor convulsionó y aparte tiene una CPK elevada y a lo mejor hasta te jura que comió carne de puerco en mal estado pero eso que a lo mejor tuvo hipoglicemia y andamos buscando por otro lado a lo mejor tiene un tumor en el cerebro entonces el confirmado es cuando tú ya tienes pruebas pruebas de imagen pruebas de laboratorio tienes algo algo que te confirma que efectivamente tienes tu enfermedad indeterminado pues estás perdido en el espacio no tienes ni idea de qué estaba pasando entonces es un caso confirmado digo a grandes rasgos en la GPC viene muy detallado que es todo esto sobre todo para tuberculosis pero para rápido es un caso confirmado ¿cuál va a ser el tratamiento de elección para este paciente? metronidazol albendazol prasicuantel o niclosamida prasicuantel lo dice Stephanie ¿alguien tiene otra opinión? ¿alguien le va a dar metronidazol? ¿alguien le quiere dar albendazol? ¿o todos le damos prasicuantel? la respuesta correcta es albendazol ¿por qué? acuérdense que para todos los para las pues yo decía los gusanos pero pues está mal dicho ¿no? pero así me lo he aprendido para todos los gusanos es albendazol se puede dar prasicuantel sí pero el mejor 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 es albendazol entonces siempre acuérdense de eso y recuerden que el albendazol no pertenece al mismo grupo que el metronidazol ni tampoco al fluconazol son diferentes entonces mucho cuidado es más aprovechando que ya nos metimos mucho en este tema ¿cuál es el mecanismo de acción del albendazol? ¿alguien se lo sabe? esa fue pregunta de NAR también del año pasado y de hace tres creo cuando se lo cuando se pusieron a preguntar mecanismos de acción de los medicamentos ¿alguien? ¿alguien se lo sabe? no recuerden que este inhibe la polimerización de tubulina ahí no escribo nada inhibe tubulización tubulización polimerización de tubulina ¿y eso qué significa? pues que paraliza y luego por lo tanto altera el metabolismo y finalmente se muere tan tan por lo tanto es la herbicida muy bien entonces eso es lo importante es la herbicida justamente también sería entonces obesida que es para lo que lo queremos acá y recuerden agregar su esteroide también su pulsito un miligramo kilo de prednisona ¿por qué? pues porque van a romper todas estas cositas y eso va a causar edema cerebral y si no se ponen listos se les va a morir y van a decir pero ¿por qué? si yo entregué vivo mi paciente y ahí si va a ser su culpa ahí si se lo mataron en el IMSS joven entonces tengan mucho cuidado ¿tienen alguna duda? ¿todo bien? ¿siguen aquí? creo que ese es el último caso clínico usted era con una brigada en la selva tropical en el sureste del país la cual se considera una zona endémica de enfermedades transmitidas con vector usted llega y le preguntan ¿con qué fármacos se inicia la profilaxis para prevenir el paludismo en las zonas endémicas? ¿atobacuona? ¿mefloquina? ¿doxiciclina? ¿o cloroquina? ¿qué fármacos se inicia la profilaxis para prevenir el paludismo en las zonas endémicas? ¿atobacuona? ¿mefloquina? ¿doxiciclina? justo la respuesta correcta es la de pregunta que cada año hacemos en el ENA ¿listo médicos? sé que estamos pesada la sesión justamente infecto es una es una rama muy larga compleja pero bueno pues es pilar fundamental pero si pudiéramos resumir interna en dos especialidades yo se las daría cardio y infecto para abarcar pues yo creo que la tercera parte de todos los temas importantes del ENARM de medicina interna entonces yo sé yo sé estuvo medio pesada la sesión eran preguntas algo difíciles pero piénsenlo de este modo ahora ya se la saben ya están empezando a comprender un poquito más cómo resolver casos clínicos difíciles y ya están mejorando cada vez más pues ya están podiendo responder preguntas de alta dificultad ¿tienen alguna duda o algo respecto a los temas que revisamos el día de hoy? perfecto bueno pues si no tiene ninguna duda sería todo el día de hoy nada más quiero corroborar cuál es la siguiente sesión que y cuándo está programada más que nada porque se pone que se programaron de acuerdo a mi rol de guardias pero luego me lo cambiaron está programada para el martes 29 y ya va a ser cirugía general otorrino y urología entonces prepárense para esos temas porque pues van a ser preguntas igual ya más complicadas bueno pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy recuerden seguir estudiando y cualquier cosa para el mensaje nos vemos médicos que tengan buena noche gracias 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 gracias